Muy buenas amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Hollow Knight Básicamente, no, lo dejé, ayer estuve jugando, lo dejé por aquí Al final lo voy a tener para grabar un episodio más, seguramente solo este Mira, aquí tenemos a Alma, si no me había dado cuenta Bueno, acabo de llegar aquí, vengo a tope de energía y demás, así que... Vamos a por el maestro de alma, me cago en tal Eres más pesado que siempre Oh, cabrón Me va a dar Vale Ah, que cabrón Vamos a curarnos rápido Oh Uff Que cabrón que eres Por un pelo Bueno, vamos a curarnos primero Y la hostia Ah, cabrón Ah, cabrón Uff Vamos a curarnos Bueno, ya que nos ha dado Vale, nos curamos primero Cabrón 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 Muérete ya Uff Mal, mal, mal Muérete Curamos, curámonos, curámonos Bien Vale 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 Vale, nos curamos Ya Ya Uff Qué guay O sea que tenía más vida Vale, ya coño Eh Cosa nueva Hostia Hijo de puta Eh Eh Vale 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 Ya Ah Vale Hostia Como me tocan las pelotas Ese teletransporte justo antes Ah No me fío Cúrate Vale Uff Me han dado el logro Vale, ahora sí que se ha muerto Iluminación 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 Culo, tío Uff Vale Ahora sí me das cosa O no me das cosa Solo alma, ¿no? Ah, no Salto desolador Eh Mientras mantienes pulsado Abajo Para golpear la tierra Con un estallido Ah Pulsa Oh Ya sé lo que es Para romper los cristales, ¿no? Vale Consume alma también Ah, vale Se ha abierto por ahí Uh Como mola Eh, pues os juro que Que no ha habido más tries De los que habéis visto, eh Os lo prometo Que justo me lo he pasado La primera Después de volver Después de ayer Intentarlo A veces A veces A veces A veces A veces Hace falta eso, eh Darte un parón Vale, por ejemplo Esto Ahora lo podemos romper Para abajo No hace falta Uh Dinero Hostia Mucho dinero Pero que muchísimo dinero Porque me dan tanto dinero Ajá No lo voy a coger Aquí Vale, pues nos podríamos ponerlo de recoger las moneditas, ¿no? Porque Ahora lo intentamos ¿Cómo es? Para abajo, ¿no? Vale Es un golpecito Hostia Puta Eh, hace daño esto, eh Uy Cabrón Ahí hay algo que brilla Tampichos siempre me darán por saco, eh Vamos a ponerlo primero Ya no me fío de nada Sello de Hallownest ¿Es una habilidad? No Es una cos La cos Una cosa que te encanta Sello oficial del reino de Hallownest Que simboliza la autoridad del rey Y sus caballeros Religua del pasado de Hallownest Este objeto Tiene poco valor ahora Este objeto para quien no se dedica A la historia del reino ¡Mierda! Le hago veces a la B Para ir para atrás ¡Eh! ¡Eh! Pequeño ¡Ah! ¡Ja, ja! Es verdad Ahora podemos romper eso ¿Esto es lo que me estás diciendo? Hostia Vale Vale Hombre, para matar a 500 de golpe merece la pena Gastar el arma en esto A ver, quiero ayudar a nuestro pequeño amigo Que nos hemos caído muy abajo Vamos a ver Eres muy pesado Compañero Pero que muy pesado Bueno, bueno, bueno Ah, estábamos aquí antes, ¿no? Sí O sea que podemos ir Vale Ahora te ayudo ¡Oli! Vale Me caí Abre Eres un pesado Y no te voy a matar ¡No te mereces mi tiempo! Aquí hay algo Guau, pues anda que no tenemos Ah, mira, ahí se anda muerto ese motherfucker Dame tus cosas, dame tus cosas Vale Anda que no tenemos Suelos Esos que se Que se rompían, ¿sabes? Aquí, si ir más lejos Ah, mierda, no tengo equipada la brújula Bueno, pero creo que Tengo una idea de dónde estoy Hostia, sois dos Uy, le he dado para abajo Hostia Se gastaba ya el ma Estos hijos de puta Sí Vale, tenemos mucho dinero, ¿eh? No No me conviene Morir aquí Para siempre Eh, se ha grabado aquí Hostia, tío Pues tengo que cambiar todo esto Vale Bueno, ahora miramos a ver si nos hemos dejado algo Porque Una de estas Uh, uh Posible que este sea un camino Rápido a hacerlo Creo que sí Ya estamos prácticamente ahí Oli Bien Vamos a intentar matarlo Uno a uno Estos dos que salen Aquí Los dos hechiceros Y ese no se puede romper, ¿no? Vamos a intentarlo No Coño, sí, es verdad Si esto lo hemos A ver Ah, mierda Es verdad Debería matar primero a mi A mi amigo Hola Bueno Matemos a este primero Vamos a tratar de transportarte aquí abajo Como un señor hechicero que eres O qué O te vas a quedar ahí arriba Como un hechicero de pacotilla que eres Me cago en Me hemos cabreado ¿Tiene el fantasma? Sí Vale Las teletransportaciones no me gustan, ¿eh? Las teletransportaciones no me hachen ninguna gracia Vale No me gustan los enemigos que se teletransportan, ¿eh? Está mal Es cheating Queda feo Ahí 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 Again Joder Joder Cúrate Vale Ahí Por ahí abajo podemos pasar Por cierto A ver si encontramos un banco ya Porque Porque tengo las piernas Vamos Que parezco aquí De caminar tanto, ¿sabes? Joder Está el pesado Que no tengo Un minuto Para el señor Coño Vamos a tirar para abajo Primero A ver Ah, que no tengo alma Pues no, vamos a tirar para abajo Uy Ya sé dónde estoy, ¿no? Sí, ya sé dónde estoy Vale, pues matemos bichos, ¿no? ¡Bichos! Bichos a mí Aquí hay un hechicero Me parece Ah, no Era ese hechicero Uy Vale, vale, vale Pues todo esto Lo hemos Andeado En algún momento De nuestra vida Por lo menos sabemos Dónde estamos Y si vosotros no lo acordáis Ya os digo yo Que yo me acuerdo Se oye muchas cosas ¡Hola! Suficiente Vamos a bajar por ahí ¿Vamos a entrar los pesados estos aquí? No Eso está bien Uh, cambiamos de pantalla ¡Yel andai! Ah, creo que ya sé dónde estamos En el accesor Vaya, vaya Eh, un cansino Pero cansino de verdad Vale Vale Creo que sí ¿Así? Sí Estoy volviendo al banco, ¿eh? No, es por aquí Estoy volviendo al banco Porque quiero guardar Anda que no me he hecho veces este camino Hasta luego Es que se me puede matar Aquí está nuestro amigo El grandullón Hasta luego Vale, deja jugármela Que tenemos uno de vida Ya no está aquí Nuestro amigo El El cartógrafo ¡Cartógrafo, te has dejado una cosa! Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto Por nuestra tienda En boca sucia Y compras un mapa De esta zona? Ahora disponibles A un precio excelente Vale Vale, vamos a hacer cose Cosite Lo primero Necesito la brújula Me gusta la brújula Es lo que hay Creo que me voy a quitar el escudo A ver La brújula Y el enjambre ¿Vale? Esto es la movilidad Esto es para reducir El coste de los hechizos A ver Nos podemos ponerlo De generar más almas No está tan mal No hemos encontrado Estación aquí Ahora que llevamos la brújula Y quedamos un poco Más tranquilos Hostia Te he matado a veces Compañero Mira Me da esta cosa Cosa del Vale De Cosa suya Pero por aquí abajo No ha sido muchas veces ¿Hay un sitio? Vamos a ¡Ay! Ya no me acordaba No hay nada más aquí No A ver Porque esto no es ¡Baja! ¿Es esto? Es que dice que aquí hay algo Ah, es allá abajo Aquí Ah, es una puerta Ahora que no podemos pasar Y para abajo Tenemos las cosas Exploradas No del todo Ahí arriba Sí que se ve todo Que está todo Exploraico Vale Pues vamos a ir Por aquí Además Aquí se oye Un bicho No sé dónde está ¿Dónde está el bichita? Está allá arriba ¿Y cómo puedo ir yo Allá arriba? ¿Qué se oye ahí? Vaya A ver Mierda He vuelto al mismo sitio Que soy más tonto Que A ver Sube Bicho No Abajo no Abajo no Abajo Caca Sube Más Más arriba Más arriba No subes Más Vale Por aquí Es que suena A ver Si esto es No, no, no No está aquí No está aquí No está aquí Me está engañando No me engañen Lo tiene la verdad Vale ¿Qué más hay aquí Que no haya visto yo Aparte esto Bajando Pero tío Me raya Cantidubi Escuchar a este bicho Tengo que romper Tengo que romper cosas aquí Igual No lo sé No lo sé Todavía se le oye por aquí Que no hay No hay Engánchate, maldito Vale, por aquí Tenemos cosas Uy, que cabrón Que cabrón, one more time Aquí arriba Ay Ah La curación ¿Ves? Ahí Hay una cosa que brilla Bastante además Hostia, hostia Pues no me he caído Pues no me he caído abajo, ¿sabes? Vamos a ver que Vamos a tener problemas tú y yo Caballero ¿No había manera de subir por aquí? Creo que no, ¿eh? Yo no la vi Este es el maestro espadachino O igual si la había ¿Dónde estamos ahora? Al lado de otro banco Vamos a nuestro banco y cada día el de más gente ¿No? Y analizamos la situación Sí Aquí nos falta algo aquí arriba Bueno, primero que hay que coger Yo recuerdo más sitio donde se rompían cosas Para abajo, ¿eh? Está aquí otra vez Bueno, vamos a ver A ver Compañeros ¿Por qué aquí estáis vosotros dos? Y ya Vale Vale Ya está Ya está Pensaba que me podía subir ahí Eres muy graciosa Vale Vale Ahí casi nos reímos, ¿eh? Yo ya estaba empezando a partirme el ojete Bueno Que no salto bien A ver, te puede entretener a cogerlo si quieres Pero hay otro sello Pero digo yo que no es el mejor momento ¿No, muchachos? Vale, pues No sé cómo seguir para aquí arriba Pero desde luego creo que no puedo ahora mismo Ahora mismo Hasta luego Considero que no es un ascierto Enfrentarme a usted, caballero Espérate Pues No sé qué hay para abajo Aquí Aquí se puede bajar Sí Hemos abierto cosas Muy interesante Vale Hemos abierto ese pasillo, ¿vale? Veamos Ah, vale Esto está cerrado Unos señores aquí Y no puedo subir más, ¿no? O sea que Hay que bajar Vale Bajo Canales reales Madre mía No veo nada, ¿sabes? Es la mejor situación Para ir a uno de vida No tienes ni puta idea De en qué zona estás De qué enemigos te pueden salir Y no ver Ya es el El combo perfecto Bueno ¿Eres tú lo que hace ese ruido? Eh, bichejo Parece ser que sí Dineros Los dineros Siempre molan Y si no os pego No hacéis nada Venís a por mí Vale Algo me dice Espérate, lo quiero comprobar Ah, pues no Puedo nadar tranquilamente Por aquí Vale Es decir, algo me dice Que si toco eso Me muero Ah, vale No, es eso Lo que hacía ese ruido Es cierto Ya no me acordaba Las cosas suicidas Estas Vale A ver Compañera Se ha ido de poco A ver ¿Tú qué haces? Saltas Y te quedas con mi cabeza Ah Te das la vuelta Mierda Que no tengo más para coño Banco para allá Dice Vamos a hacerle caso Vamos a ir al banco Y vamos a guardar Vale, el banco está por aquí Hola Vale Vamos al banco Vamos al banco Hostia, que no tengo alma Soy un desalmado Vamos a ver Ahora sí ¡Para abajo! No sé por qué Pero esto No suena guay Suena regulero ¿Tenemos mapa ya? Hay demasiadas cosas Tío Demasiadas cosas Vale, sí que podemos subir otra vez No vuelves a estar aquí, eh Eres muy simpática Eres la simpática sensación En persona Te llegas a poder morir aquí Y me muero Fijo Vale Lo que no puedes hacer Es curarte en el agua Eso me parece Normal Lo malo que tienen estos Es que No les afecta el knockback Vamos a intentarlo Vale, malo Vamos a ir por aquí abajo Guapo es Espérate, aquí no hay nada Sí Hostia, esto que es Me da miedo Huevo podrido Suena regular, tío Hay cosas, tío ¿Para qué sirve el huevo podrido? Un huevo podrido y graso De una criatura desconocida Emite una fuerte peste De descomposición Por lo general no se considera comestible Gracias por la aclaración Bueno Vamos a dejarlo después De esta Instructiva Lección Vamos a dejar aquí El gameplay Y Si os ha gustado Ya sabéis Dejad un buen Like Y Suscribíos si no lo estáis Un abrazo bien fuerte Y nos vemos Próximamente Hasta luego Adiós